La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, descalifica y repudia el fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que declara la nulidad de la Ley Departamental 98 en varios de sus artículos, sobre todo los referidos a la potestad de las gobernaciones de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonios naturales dentro de su territorio autónomo, señalando que meritaría un juicio de responsabilidades y una ley de patrimonio natural. El propio fallo dice que nosotros tenemos que proceder a una ley de patrimonio natural, les tomo la palabra, lo haremos, porque ahí vamos a empezar a aclarar estas cosas y no hay que descartar juicio de responsabilidades a estos señores, porque es muy grave lo que están haciendo, es muy grave lo que están haciendo con la población boliviana, nos están desprotegiendo del derecho de conservar el agua, eso es inaceptable y lo peor de todo, las motivaciones, las motivaciones que están detrás es poder lotear y distribuir este país a sus clientelas partidarias de la manera más mafiosa como ocurre, abusiva y finalmente hasta esas mismas personas que se compraran terrenos, porque de eso se trata, de una urbanización desordenada, quedarían sin agua. Entonces estarían afectadas unas decenas, unas 30, 40 áreas protegidas departamentales. En este momento en que necesitamos más áreas protegidas, no menos áreas protegidas, el extractivismo está destruyendo el país, la minería, los hidrocarburos, la agropecuaria, pero también la urbanización desordenada, es importante que se entienda eso.